¿Veis? Jajajaja Ya van No, esos no se van, vienen ¿Vienen? Cuando van es que van para allá Y esos vienen para nosotros Ah no, ahí no te vas a grabar porque están de aquel lado Allá vas a grabar En la montaña Ya son puras máquinas No, llevan No, no ¿Estoy volando esto, eh? ¡Shh! El otro Y el otro Este también Por eso te digo, va el otro No, este Aquí, estas máquinas Se van a mover para acá Mira, tres vas a grabar al hilo Ya de aquí, nos vamos para la yarda Yo no aguanto la cabrón Ya es Al otro lado, eh, las cosas Oh, mire, otro otro lado, mire, tengo cuatro Miren 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 Son, si, son diferentes Y el que está acá Miren Sí, ese ese es Miren Están parando, allá Están parandoada Están parando del geology Miren Elто Están parando Como está en rojo, es de mafón. ¿Se frenó? Pero esto es de contenedores, está ahí, Juan. ¿A ti nunca habías agarrado? No. ¿Eh? No. ¿Cuándo estás agarrando bueno? Tres en uno, incluso. Cuatro con el otro que está ahí parado. No, pero si se moviera, si fueran cuatro. ¿Qué tienes agarrado? Están en escala, mira, bajo, alto y arriba. ¿Verdad? Están en escala. Este es bajito, segundo, medio y el otro alto. Va despacio el otro, ya. ¿Se paró? ¿Están en gritos? Acá. 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 Sí, sí. Sea, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántas están paradas? ¿Dos? ¿Tres con las máquinas que están ahí? ¿Hay muchas claves también aquí? ¿Tres con las máquinas que están ahí? 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 Gracias por ver el video.